Música 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 Si Primo, que bonito, que bonito, que chuladamente por acá, estamos viendo, pues esa raza que está por acá, la raza de León, Guanajuato, a sus alrededores, primo, a las razas de Silao, que también nos acompañan por acá, esta tarde, Primo, y también dales saludazos, viejón. Tenemos gente también por allá de Celaya, primo, la raza de Salamanca, por allá, Cerretito, por allá nos saludaron. Vamos a cantar una canción bien bonita de las grabaciones de los grandes potrillos, para que nos sigan por ahí, en las redes sociales, los grandes potrillos del Bajillo Oficial. Les encargamos también que nos ayuden a votar por los grandes potrillos, ya que estamos nominados por allá, a premios, la banda, 2023, a eso nos encargamos, compadre. Bueno, vamos a cantar una bonita canción, Javier, algo bien bonito, primo, romántico, para que la raza también se ponga a escuchar esos bonitos temas, primo. Así es, Primo, y todas las producciones de los grandes potrillos, de los temas por acá románticos también, para toda la raza enamorada que está por acá, esta tarde con nosotros, de los temas para dedicar, para que se lo dedique por ahí a su parejita, primo. Bueno, vamos a cantar, se la se llama con toda el alma, en los bonitos temas y grabaciones de los grandes potrillos, para que la escuchen, primo. Ahí le va.